Hecho en Colombia Hecho en Colombia A verón, triple hijo de puta y un cabrón Siente mi misión a través de mi canción Como penetra, ya toco duro con mi letra Hecho en Bogotá y en Medellín para que sepa Si no me equivoques, que los guerreros son por bloques Locos de la calle eliminando soplas botes Locos por matar a dos o tres o por montones Locos ya por darle por detrás de los portones ¡Suscríbete al canal! Los mexicanos aquí vengan a la maravilla Y aquí a mí, este atrevido es así De Colombia y Puerto Rico, lo mejor de los países Que me lambas la monta, aquí formamos el rumbón O te cuidas en Colombia, o no te montas en camión Paquetero, aquí llegó el mero mero Con los colombianos yo me vuelvo más guerrero Te notamos la cabeza y yo te robo el anhelo Y yo te robo el anhelo El que se meta con mi perrasco Muere inmediato ¿Me entiendes, mente? Vamos a toda de la calle ¿Quién quiere la muerte en las calles de Colombia? ¿Quién quiere la muerte en las calles de Colombia? ¿Quién quiere la muerte en las calles de Colombia? ¿Quién quiere la muerte? ¿Quién quiere la muerte en las calles de Colombia? ¿Quién quiere la muerte en las calles de Colombia? ¿Quién quiere la muerte en las calles de Colombia? ¿Quién quiere la muerte con los mexicanos? Rey latino de la corona amarilla Soy padrino en Colombia Calles en demanda es tradición de Ceres De Medellín a Nueva York Luego para Cali En un avión privado en el Dorado De distrito a distrito Olvispano a Hitler, Tío, San y Tito El producto del sector ¿Cuál es el rumor que anda por el mundo sobre las calles? El cartel Colombia, Medellín Pablo Rey latino hasta el fin Barriadas y visitas ferias De aquí los capos Apellido de Escobar Tecátulos, carteles, las bombas, los tropeles Burdel, estrato de blancas Que tantas llegaron a España sin saberlo Micrófono, guerrillo, manifiesta su finción Los presos son los carros del pasillo Gatillo Cacique es el dueño de la cárcel principal Hectáreas de ripro que se ocultan entre algo 4.0, la más fina, campesino Dueños y señores del trabajo palabrero Zampones de libreto, misioneros, mecheros, esmeralderos, cerrajeros, fleteros, automotores, bataneros, políticos, colinos, coqueros, que no miran a mis ojos Circuito, mundolido, tabique, torcido, mafia blanca, traquetos, intercontinentales, terroristas, naturales, no porque se han convertido Los festines por el barrio en que vivo Pasmado por el ángel y la escama Tierra sin drama, es mundolido, perdido Clica del Cerro Cali Esquetees con su máscara y su disfraz Son desertores Queriendo ser famosos con visiones visajosas Polvos soldados demacrados Piden una caja de espos por interno Se funden en el abecedario del Bogotá Con la contaminación y ustedes espumando crack Reyes latinos Raperos armados Lyrica dominio Falta práctica para seguir Faltan muchos MCs por entrar Colombia mecanismo natural Pensamientos apuntan dentro de mi Carga larga por venir Manipulando el proceso Raperos metalizando tan fuerte como la plata A punto de cáncer que ataca Suministro recicladores y chatarreros Del canasto nazi de la tierra de mil frentes El viaje para que toques mi reino Tienes que pelar y usar la peina Bogotá feria hasta aquí los daños Tú entre el caño De arriba si te asomas A ganar de lámpara y de goma en la loma Rat para pensantes Nos disparamos al suelo Colombia va de frente Bomba activa en otros estados En la mirada se refleja La unión de los seres con franqueza La hipocresía es para falsos Aquí somos mil colombianos Una pieza Azota con el látigo Si doble filo es la cuchilla Fundidas Manoseadas por el odio Por el mundo blanco Retrasporte, melodía recta, universal, explícita Retrasporte de la adversidad Ya lo saben ilícito Registrado de las calles sebbias Ya lo saben ilícito Registrados de las calles sebbias Continental Producto de primes cultivos Elaborado Registrado de las calles sebbias Continental Producto de primes cultivos Nacidos y creado de las calles sebbias Ya lo saben, ya lo saben, productos de fines cultivos De las calles, de las calles serbias ¡Ebrias! ¡Ebrias!